Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo. Porque en tus ojos están mis alas y está a la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está a la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está a la orilla donde me ahogo.